¡Sale! 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 Y por las calles cantaristas son Y los mariachis van a pisar mis talones Desde el 20, el 35 mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Y me canté de la nube Me recuerdo en la unión, un amor, un despegue Y por las calles se recuerdan muchas cosas Y los mariachis van a pisar mis talones Que tomas 4, 5, 20, los 30, los 8 Y las canciones que recuerdan sus amores